Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy venimos a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta si al finalizar el vídeo os apareció interesantes estas noticias acerca de Shiba Inu. Y es que vamos ya directamente con la primera, en la cual se nos está categorizando junto con otra criptomoneda como las mejores inversiones o al menos las más favoritas para este 2023. Me gustaría saber vuestra opinión, RenQ es una criptomoneda la cual está sonando mucho recientemente. Y por otro lado tenemos a Shiba Inu que es la favorita. Y es que según estudios y demás que hemos ido viendo en estos últimos días, hemos podido llegar a ver que parte de la gente que se ha ido de Shiba Inu en estas últimas semanas ha acabado pivotando hacia este otro proyecto. Así que nos tocará esperar a ver qué es lo que llega a ocurrir. Por el momento, ambos proyectos tienen un camino distinto, así que no nos tiene que solapar ni tenemos que tener ningún tipo de problema, pero sí que es probable que los holders en vez de acabar invirtiendo tanto dinero dentro de Shiba Inu, acaben pivotando y acaben simplemente haciendo una división de su capital. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que básicamente Sitoshi Kusama ha enviado un mensaje diciendo que básicamente ahora esto es como un juego de ajedrez y demás. Y estaremos viendo a ver qué es lo que llega a ocurrir. Básicamente siempre que Sitoshi Kusama pone algo en lo que todo el mundo tiene que intentar como averiguar qué es lo que ha puesto, a qué hace referencia, a quién quiere dirigirse, por ejemplo, pues básicamente es porque luego en cuestión de días se viene algo más grande. Así que hay que estar atentos a todo lo que viene siendo su Twitter y demás para ver qué es lo que llega con todo esto. Es decir, a ver qué clase de cosa viene. Al fin y al cabo no sabemos si puede ser un acontecimiento muy bueno, si puede llegar a ser una tontería, si a lo mejor es que han cerrado la colaboración con Champion. En fin, nos tocará esperar, pero sí que es verdad que Sitoshi ha acabado diciendo que puede llegar a venirse algo bastante grande en el próximo tiempo. Grande es la compra que ha hecho una ballena y es que básicamente ha comprado otros 5 billones de tokens. Poco a poco podemos ir viendo como la ballena de Blue Whale no para de estar comprando tokens. Hemos estado viendo como esta ballena desde el comienzo de Shiba Inu casi ha estado cogiendo, cogiendo la criptocaía, seguía cogiendo más tokens y más y más y más. Y ahora mismo en un punto en el cual, como ya hemos visto, mucha gente se ha acabado yendo del proyecto que ahora, pues por el momento, parece ser que todo sigue tirando hacia la alza. Así que nos tocará esperar y ver a ver qué es lo que ocurre en un futuro, a ver si conseguimos recuperar todos los holders o no. Pero por el momento podemos darnos cuenta que todo ese dinero que ha ido vendiendo la gente y que ya a lo mejor no lo quería, simplemente por otro lado han ido llegando las ballenas y se han ido quedando con todo. Así que esto también es una gran señal porque aunque el precio no está subiendo, al menos lo están frenando de que haya una grandísima caída. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que básicamente Shibarium, al fin y al cabo, está llegando a ser todo un éxito y es que han conseguido que hayan más de 3 millones de cuentas conectadas en todo lo que viene siendo Shibarium. Como veis, un desarrollo notable en el ecosistema de Shibarium ha sido la reciente superación de 3 millones de billeteras en la red de prueba, con un volumen de transacciones diarias de 391.542. La red de prueba de la Liger 2 actualmente tiene más de 3,1 millones de billeteras y alrededor de 3 millones de transacciones en total. Esto está yendo bastante bien para todo lo que se pensaba en un principio. Para quien no lo sepa, cuando salió Shibarium y demás hace cuestión de unas semanas, la fase beta, de repente todo eran problemas y hubo bastante hate. La gente no llegaba a comprender bien que era lo que estaban sacando porque habían sacado una testnet en vez de una fase beta en la cual pudiésemos básicamente probar todo y que tuviese un funcionamiento, pero parece ser que la comunidad está empezando ya a utilizar todo esto y por el momento parece ser que van cumpliendo grandes hitos día tras día. La cuenta, el token de Koyo Token ha hecho una cosa absolutamente grande y es que ha enviado muchísimos tokens a la quema de lo que viene siendo Shiba Inu. Como veis, Koyo Token está a 3,5 billones de ser el mayor quemador de Shiba Inu de la historia. Es algo que va a pasar muy pronto y es solo el principio. En tan solo un mes, Koyo ha quemado un total de 8,5 billones de tokens o lo que es lo mismo, más de 96.000 dólares en tokens de Shiba Inu. Me parece algo asombroso y espero que sigan haciendo todo esto. El día de ayer incluso llegaron a eliminar 1.500 millones de tokens de Shiba Inu, por lo cual la tasa de quema actualmente ha llegado a subir al 30.000% y si nos vamos a la página de Ban Shiba Swap podemos darnos cuenta que estamos en casi 75.000 millones de tokens que se han eliminado desde el comienzo de este portal. Al fin y al cabo, con la ayuda de varios proyectos, la propia cuenta de Shiba Inu y aparte de la comunidad, vamos a conseguir el haciendo que a lo largo del camino de todo lo que vaya a durar Shiba Inu y demás, se vaya reduciendo el supli en todo lo que se pueda. Y es que actualmente el gran problema que tenemos para que Shiba Inu no aumente de precio es la gran cantidad de tokens que tiene esta criptomoneda. Así que al fin y al cabo, si conseguimos ir eliminando todo esto, al final será mucho más fácil que acabemos aumentando de precio. Y hablando de los holders y de los inversores, se están empezando a ir la gente que invertía a corto plazo. Esto lo hemos llegado a ver en estadísticas y demás, donde veíamos que la gran mayoría de holders y de inversores dentro de Shiba Inu se miraban más a largo plazo. Es decir, no querían comprar hoy y vender mañana, sino comprar ahora y vender de aquí unos meses o incluso de aquí unos años. Todo esto teóricamente era por la cosa de que como estábamos más bajo con el precio de donde habían comprado, pues simplemente les quedaba, pues no les quedaba otra que holdear e intentar seguir adelante con esta criptomoneda. Pero sí que es verdad que parte de los holders que iban a corto plazo se están saliendo del proyecto. Y me gustaría preguntaros si creéis que esto es básicamente una buena señal o creéis que esto es algo malo. En el corto plazo realmente es malo, porque lógicamente vamos a tener esta caída de holders, vamos a tener como una especie de techo y la cripto no va a poder seguir pumpeando y subiendo de precio. Pero por otro lado, en el largo periodo de tiempo, esto nos viene bastante bien, ya que al fin y al cabo todas esas monedas estarán, por así decirlo, bloqueadas, entre comillas, en varias cuentas. Habrá menos liquidez disponible y esta a la larga puede ir bastante bien para todo lo que es el precio de Shiba Inu. Así que por el momento parece ser que sigue todo el mundo pensando a futuro y que esto pues pinta que la cripto puede acabar alcanzando máximos históricos de nuevo. Crypto.com ha sacado un, pues básicamente un sorteo en el cual tenemos a Bone también para darlo como premio, algo que me ha parecido bastante interesante. Por aquí tenéis lo que es la página oficial y donde nos han contado todo lo que viene siendo esta competición. Como vemos, una nueva competencia comercial está en vivo en Crypto.com. Un premio acumulado de 5.000 dólares en espera. Los 20 principales comerciantes del contado de Bone, Gas o IOSC ganarán cada uno hasta 1.000 dólares. Únase ahora en CryptoExchange, tal, y podéis echarle un vistacillo. La verdad que me encanta que vayan sacando cositas con Bone, con Shiba Inu y demás, ya que al fin y al cabo nos deja ver el gran potencial que tiene esta criptomoneda y hacia dónde podemos dirigirnos. PupiScan realiza una copia de seguridad mientras el líder de Shiba Inu concluye con su trabajo de desarrollo. Básicamente, hemos estado viendo cómo han estado haciendo una... Pues básicamente, el explorador de la blockchain dedicado para Shibarium ha hecho, pues básicamente, una copia de seguridad por si ocurre cualquier tipo de problema que puedan llegar a solvencionarlo y a tenerlo solucionado en cuestión de horas. Algo bastante bueno. Isitoshi Kusama ya ha dicho que su trabajo aquí, dentro de lo que Shibarium, por el momento, ha terminado. Veremos a ver si hay otras personas que siguen trabajando en todo ello y consiguen llevarlo a un punto más interesante. Ya tenemos fecha disponible para el lanzamiento del metaverso de Shiba Inu y va a ser antes de que termine este 2023. Por el momento, tenemos que ir con mucho cuidado con las fechas que nos dicen y demás porque ya sabemos cómo es Shiba Inu. En su momento también iban a sacar Shibarium en el tercer trimestre del año pasado y al final lo han sacado apenas hace un mes. Entonces, simplemente nos toca esperar y ver a ver cuando acaba saliendo todo esto y que al menos, pues oye, que salga en el mejor punto posible y que ayude a Shiba Inu de verdad a pumpear muchísimo. Y ya por último, quería enseñaros esta noticia de aquí y es que el día de ayer Shiba Inu acabó superando a lo que viene siendo Ethereum dentro de las criptomonedas que eran trending y esto es una noticia bastante buena ya que podemos ver que a día de hoy no ha sido así pero es que el día de ayer con el gran pumpeo que había llegado a tener Ethereum y demás a pesar de ello, la gente tenía mucho más interés en Shiba Inu que en la propia criptomoneda de Ethereum. Así que esto la verdad que fue una muy, pero que muy buena señal. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.